ya tenemos el ganado que han traído los señores para de ventas y vamos a ver si podemos consultar los precios de esto también guardaba rapidín este está más corto muy agarragana ahí está el ganado esta es hembra o no? creo que es hembra ahí a ver las tetas es hembra vaya flaco pa vos acá tenemos a rapidín blau por acá nos viene conociendo las reces y todo esto aquí vamos a perder mucho de madrid de santaneco así que quédense en el video acá me encuentro disfrutando viendo el ganado ah miren ese torito acá en la feria ganadera so bravito que onda so bravito que onda aquí estamos disfrutando del ganado acá feria ganadera de aguachapama van a estar hasta el domingo dicen este es parte del ganado que está casi usted sabe ganado y tenemos bonitos ejemplares para crianza para carne dicen otros quedan solo para leche y bueno acá seguimos recorriendo la feria ganadera de aguachapama al de youtube se llama marino santaneco como? marino santaneco permítame en este momento me encuentro con el alcalde de aguachapama el sedor Juan Carlos Marroquín hola hola un saludo desde aguachapama a la página marino santaneco que Dios nos bendiga a todos y recordemos que lo más importante es invitar a nuestro Señor Jesucristo que entre en nuestros corazones a nuestras familias y que sea el bendiciéndonos y derramando su bendición sobre todo el territorio salvadoreño aquí va a ser el jaripeo señores ya estamos listos acá en la feria de aguachapama feria ganadera donde va a ser el jaripeo más noche aquí va a ser el vamos a ver donde va a ser las montas esa musiquita esa musiquita arruina el video pero ahora vamos a tratar de hablar un poco más para que esa musiquita no la agarre porque aquí va a ser el jaripeo más noche vamos a ver el predio el predio miren el predio acá chulada donde van a brincar las montas este otro está bien chivazo para crianza para que si usted quiere venir a comprar acá a la feria de ganadera de aguachapama acá tenemos más y más y más y más ganado para que usted quiera venir acá a la feria de ganadera de aguachapama acá puede venir a comprar todo el ganado que usted quiera acá tenemos más ganado ganado de carne y dicen que este es solo para carne esta blanquita que ustedes miran allá solo para carne acá tienen la pila para que tomen agua acá tenemos más acá tenemos más acá tenemos más y más ganado acá tenemos más y más ganado tenemos la chelita solo tienen que estar exclusivamente solo para carne solo para carne le vamos a dar una vista panorámica de toda la feria de ganadera acá en la ciudad de aguachapama así está acá la feria de ganadera acá en la feria de ganadera una panorámica de todo cómo se están cómo se encuentra acá el lugar ahí está el ganado este es mi drone personal ahí está el ganado poco ganado han traído por lo que se ve poco ganado por lo que pueden ver poco 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 han traído acá dónde va el jaripeo el jaripeo más noche acá tenemos todos los productos que pueden encontrar acá en la feria ganadera si quieren venir a comprar un sumolino para picar el sacate ahí está ahí está para que ustedes puedan venir a comprar acá a la feria de ganadera si ustedes quieren un sumolino para hacer la masa acá está acá están los molinitos este es una cortadora chamaha no, 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 guayra qué tipo de máquinas está aquí me explicar uno de los que vendedores acá que es esto ok les saluda kelvin arias asesor de agropal de indupal para la zona occidental nosotros manejamos la marca nogueira y en esta ocasión presentamos el equipo de pm júnior es un desintegrador picador embolador trae cuatro arandas para hacer distintas clases de harina y una para picar pasto verde ya tenemos una picadora de pasto de similares condiciones de 4 a 6 quintales ya que tenemos acá el bolino más grande que es el de pm2 que produce 12 quintales por hora y tenemos un ensilador activa tractor acá que está a esta la hora tiene un tractor de 7 a 10 toneladas con cáparas también para sacar maíz o para que para aplicar pasto para ensilaje de maíz y maíz y todo lo mismo aquella otra que es lo único que esa es de cinco toneladas con un motor que está alguien alguien está interesado en comprar una maquinaria de esta que teléfono puede comunicarse al teléfono 72 10 35 7 8 o puede escribirnos acá áreas arroba y dupal puntocom verdad estamos para servirles que alguien llama a eeuu cómo sería el número se llama de eeuu sería 00 503 72 10 35 78 con kelvin áreas bueno gracias